Bueno y aquí estoy con DJ Edier, el DJ de ustedes, porque él nos tiene una invitación muy especial, ¿de qué se trata? Bueno, así es mi gente, el próximo 8 de octubre estaremos haciendo el primer festival de la salsa en Long Island, en un lugar espectacular como es La Espiguita, para que toda la gente salsera nos acompañe el 8 de octubre. Vamos a tener baile en vivo de salsa y vamos a tener cuatro de los mejores exponentes de este género musical, donde estará el señor Nino Segarra, el señor Pedro Arroyo, estará también Frankie Vázquez y Edgar Joel, cuatro de los mejores artistas de este género musical. Artistas súper importantes que usted no se puede perder, pero si quiere más información no se olvide revisar esta información que está apareciendo en este momento en pantalla y por supuesto en Long Island Latino Magazine and TV.